Ahora Belgrano de Córdoba contra Argentino Junior por la segunda partida de la primera fecha Argentinos Argentinos, gol Gol de Argentinos La tiene Belgrano, Argentinos, gol Gol de Argentinos La tiene nada Argentino, 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 Argentino Cantalo, cantalo, cantalo Gol de Argentinos Junior, gana 1 a 0 En puntos Va ganando Argentinos, gol de Belgrano Gol de Belgrano, gol de Belgrano, que lo quiere igualar Va Argentinos, gol La última fecha que le ganó Vélez 2 a 0 frente al Granate Frente a Lanús Corre peligro Belgrano, va Belgrano, va Belgrano Belgrano, Belgrano, tapó el arquero Tapó el arquero Va, el gol en contra, Argentinos, gol De Belgrano Favor de Belgrano Va, la tapa Belgrano Y va Belgrano, Belgrano Y cantalo, cantalo Tapó el arquero Va Argentino, gol La mufa Argentino, gol Gol Gol, el 2 a 0 Al 2 a 0, gana Argentinos Juniors Está apareciendo a Belgrano de Córdoba Al Pirata Gol de Belgrano Mucho no le va a servir Pero bueno, no queda demasiado tiempo Va Belgrano, gol, 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 gol Va por el 2 a 1 Belgrano, gol Gol El 2 a 1 Quiere empatarlo rápido Belgrano quiere remontar un partidazo Va Belgrano Belgrano, Belgrano Otra vez año Argentina, para el gol en contra Se terminó Se terminó el partido Se terminó Se terminó el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!